Esta canción es para esos angelitos en el cielo Para esos amores que siempre nos cuidan, que siempre están ahí Y dicen Ay, donde estés, yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá, no, no Tocaré las puertas del cielo Quisiera verte Chicas, un grito Quisiera verte Un rato, nada más La mano se arriba, Pucalpa Un abrazo para todos ustedes en su aniversario Walter Ríos, cantando este brazo Los incendios ¿Cómo dicen? Son de ríos Lo máximo con la tiempo que está en 3 de metro, Marcos Ríos Vamos a gozar y a bailar en esta noche Este es un hombre de siesta, un minero, un tercer de feliz aniversario Levantamos la mano a la gente más activa Y la gente pida la mano arriba Manos arriba, eso Manos arriba, eso Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos Juntos formamos Un gran autor Juntos formamos Un gran autor Creció el fruto Un gran reglito Dado por Dios Te bendecido Te bendecido Por tanta dicha Te agradecía A mi Señor Pero un día Tu enfermación Bucalpa Vamos a estar contigo Vamos cantando todo el mundo ¿Cómo dicen? Ahí donde estés Fuerte Y tocaré Quisiera verte Otra vez Fuerte Ahí donde Yo ahí tocaré Las puertas El cielo Quisiera verte Un rato nada más Oye mi amor Esos donde estés Que me gusta Marvin Río Sentí bien como de ti Ah Pásalo Pucalpa Feliz aniversario De gente de Lima con cariño ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Nos conocimos! Nos enamoramos Juntos hermosos Un gran gol Y de todo eso, nació el fruto Un gran regalo, dado por Dios Contencido por tanta dicha Te agradecía a mi Señor Y un día, tu enfermación Ustedes van a cantar, pero con el corazón ¿Cómo dice? Ahí donde estés Y tocaré Ahí donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá No, no, tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte ¡Viva con él! ¡Rico! ¡Arriba, juzga el paseo! ¡Viva, juzga el paseo! ¡Así! ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos a cantar otra vez Y dice Ahí donde estés Ahí donde estés Yo te encontraré ¿Y cés? Y tocaré ¡Viva, juzga el paseo! Ay, cuando estés Que bella, agar, delighto Y tocaré Así mi amor, así mi amor, así mi amor Yo quiero ver los hinchas de Son de Río, ¿dónde están? Hay hinchas de Son de Río, si aquí sí, arriba, arriba, arriba Alce la mano, alce la mano, alce la mano, los hinchas de Río Alce la mano, alce la mano, alce la mano, los hinchas de Río Oye Rafael, vamos a regalar estos discos originales para la gente pilas Con la mano arriba de Rugalba Solamente la gente delante está levantando la mano ¿Qué pasa con la gente que está al fondo?